¿Cómo andás? Muy buenos días, Karim. Sí, Boca. Arrasa. Su fútbol, sus goles. Ayer en Paraná, en la capital, entra Rihanna, derrotando a Patronato para ser líder. Puntaje absolutamente ideal para los del mellizo Guillermo y Gustavo Barros Esquiloto. Vamos a hablar también de River. ¿Qué pasó a River? Tantos cambios, tantas modificaciones. Un partido que tenía prácticamente cerrado termina empatándolo y casi lo pierde si no es por una atajada descomunal de batalla. Enseguida, todo el resumen de la sexta fecha de la Superliga.